Bueno, pues ahí hemos echado un ratito con José Manuel Sánchez Reyes y con Juan Bacanseco, los autores de este libro en la ciudad de Cádiz y bueno, si queréis me quedo aquí un ratito con vosotros bocallos, tortillas, SK y bueno qué maravilla, posadas calman, hacerle caso Yuyu hace caso, juntaros todo y hacernos ese favor la verdad es que yo estoy intentando escribir un libro sobre anécdotas de carnaval porque no hay tengo alguna recopilada, pero tengo que hablar con José y Juanma, que conocen también muchísimas y tendría que escribirlas ni el perro saco yo ya, ya no tengo tiempo para sacar así que, bueno, la verdad es que el libro está muy interesante yo os lo recomiendo de verdad porque son 45 capítulos 45 años, ya os digo, Juanma me llamó me llamó Gonzalo García Pelayo y Juanma para invitarme a ponerle voz al audiolibro y bueno, he tenido el placer de narrar este libro con mi voz para convertirlo en audiolibro y la verdad es que está muy interesante carnaval 27 los bordes y los últimos en enterarse son dos pelotosos muy serios hombre, son dos chirigotas a las que le tenemos muchísimo cariño los últimos en enterarse para mi gusto los últimos en enterarse salió quizás un poquito adelantada a su tiempo porque es verdad que ese año veníamos del año anterior que yo me reuní de nuevo con Erasmo de la antología de la zarzuela de Cádiz que fuimos semifinalistas pero que no acabamos de romper todo lo que hubiéramos querido y al año siguiente sacamos los últimos en enterarse en el que se incorporó José Manuel Sánchez Reyes que ha estado con nosotros y Paco Abejo en el carapalo y sí que es verdad que el tipo de los últimos en enterarse fue una barbaridad y yo estoy plenamente convencido de que si los últimos en enterarse lo llegamos a sacar seis o siete años después con la chirigota ya cuajada con el nombre que teníamos y tal aquello hubiera sido un auténtico pelotazo más grande todavía del que fue y los últimos y los bordes del área pues bueno fue una chirigota mítica que yo creo que ese año si no nos encontramos con los con una chirigota con clase hubiera ganado cualquier año el de las anécdotas no me lo pierdo dice Mamen de Pusela pues a ver si algún día hablamos de de anedotario carnavalero Dabran cierra la puerta que se te cuela otro es que esto son las cosas del directo que está uno aquí hablando y están en fin que no no se puede de los últimos en enterarse tiene que haber grandes anécdotas pues si las hay claro los últimos de los últimos en enterarse había anedotario por ejemplo Paco el Carapalo Francisco Ibejón el Carapalo se llevó como dos meses sin atreverse a decirle a la mujer que iban con cuernos porque claro ella él tenía un claro venía de otro tipo de Chirigota la nuestra era un poco más informal y la mujer él decía que la mujer no paraba de preguntarle pero de qué va y Paco y él decía no sé esta gente es que no se aclara por no decirle a la mujer que íbamos con dos cuernos y le decía cosas que íbamos de Popeye en fin se inventaba una serie de cosas hasta que ya se lo tuvo que decir que íbamos de de cabrones vamos y tuvimos que buscar los cuernos porque los cuernos de los últimos en enterarse eran cuernos de verdad no eran cuernos los de la antología si eran de fibra de vidrio pero los de los los de la Chirigota eran de eran cuernos de verdad y claro teníamos que ir por los mataderos y por las carnicerías pidiendo cuernos pidiendo cuernos para para el tipo y llegaba un momento en que se echaba el carnaval encima y no había cuernos y yo le decía a la gente que yo iba a buscar cuernos hay que buscar cuernos y se le dio una buena comunicación de los de los cuernos un tipo muy valiente fue y uno de nosotros Paquito Ercaja decía hombre a mí no me da igual vestirme esto pero como a mí alguien me diga cabrón le voy a decir Paco pero que te van a decir si va con dos cuernos y vamos de cabrones que te van a decir el popurrí de los últimos en enterarse es glorioso dice Caimán en 1968 la verdad es que los últimos en enterarse fue una una chirigota que que no pasamos bien tenemos muchísimos recuerdos y nos pesó un poquito la final que la final cantamos muy tarde y quedamos demasiado pronto en el local de ensayo se nos hizo la final un poquito larga y no hicimos buena final yo creo que podíamos haber ganado ganaron los lacios pero pero bueno Carnaval 27 dice que ahí nace el yuyu cabrón ahí bueno curiosamente es verdad que ese año íbamos de cabrones y la gente pues nos decía cabrón lógicamente pero la gente empezó a decir más yulo de yuyu cabrón ya al año siguiente que íbamos de árbitro también tenía a lo mejor alguna alguna relación no pero pero curiosamente es curioso empezó a decirlo mucho más la gente ese el año después el carapalo decía que iba de romano el carapalo tiene cosas el carapalo tiene cosas tiene cosas gloriosas además era el único casado dice eh que más hay por aquí en youtube dice josemari está la actuación de preliminares la que se forma en la final es mortal y además ese año tuvimos un poco de discusión con el estribillo porque erasmo erasmo tenía la idea erasmo era era también autor de la chirigota y erasmo decía que él tenía un estribillo poco menos que nosotros decíamos que le decíamos nosotros a la gente que ustedes estáis locos por decirnos cabrones cabrones y yo tenía otra concesión del estribillo yo le dije yo creo que no que el cabrón nos lo tiene que decir la gente nosotros lo tenemos que poner a huevo para que la gente nos diga cabrón y digo bueno pues lo vamos a probarlo en los ensayos y tal y claro y cuando lo probamos en los ensayos la gente se tiró a la yugular inmediatamente todo el mundo loco por decir cabrón la gente salía de los ensayos con una cara de satisfacción de decir cabrón se desahogaba completamente y la verdad es que fue un triunfo los últimos en enterarse fue un año glorioso todos los cuales de los últimos en enterarse tienen grandes cuplets los cuplets de los últimos en enterarse fueron muy buenos nos hizo la música Paco Rosado y la verdad es que creo que lo clavamos y ahí con la mijita esa del fina de no hay que ese cabrón que buenos años bocadillos de tortillas no me gustan las chirigotas pero alguna está guapa y hacen risa hombre ahí hay bastante hay bastante que hace pero bueno que cada uno le puede gustar lo que quiera claro dice ¿crees que el carapalo no está lo suficientemente valorado? tiene grandes autorías hombre Paco ha hecho grandes chirigotas solitario con Manolo Santander y Paco ha sido uno de los de los chirigoteros clásicos de Cádiz por excelencia además un tío magnífico un tío que cuando vino a la chirigota pues hubo gente que dijo bueno el carapalo con la chirigota del yuyu que pinta porque es verdad que eran dos estilos de chirigota completamente distintas pero se adaptó maravillosamente bueno estuvo dos años con nosotros estuvo dos años con los últimos en enterarse y los bordes del área y en los palomos ya no quiso salir porque el carapalo tenía lo vio venir el carapalo lo vio venir el carapalo dijo que los tipos de animales tenían ruina dice yo no me he visto de animal yo no me he visto de animal porque eso trae ruina y se quitó de en medio se fue antes antes de salir y es verdad lo clavó tenían ruina así que el carapalo además de todo era un brujo los lacios de semifinales venían pegando fuerte los lacios hicieron un muy buen concurso los lacios muy buena chirigota es muy buena chirigota lo verdad que es verdad que estuvimos un poco parejos y si no me equivoco aunque yo sé que lo de los puntos es mentira yo creo que los lacios ganan por un punto solamente porque bueno alguien tenía que ganar y es verdad que en la final nosotros tuvimos peor que los lacios que lo hicieron muy bien dice Dabran 20 los gordos que en teoría es la peor tuya es mejor que muchas que han estado en la final pues muchísimas gracias la chirigota de los gordos es que ese año no nos salió nada no nos salía nada mira que mira que en el ensayo general el ensayo general que dimos la gente se divirtió un montón lo que pasa es que el tipo no lo conseguimos el tipo echó para atrás cuando nos lo presentaron cuando el sastre que era el desaparecido Manolo Torre nos lo llevó nos causó una decepción porque no era lo que teníamos en la cabeza y no yo creo que con el tipo con el tipo físico nos equivocamos y aquello ya no había manera de remontarlo pero bueno fue una chirigota que oye que se tuvo que hacer y bueno fue la que peor quedó de nosotros pero pero bueno yo estoy contento con la con la chirigota el popurrí de los monstruos de pueblo es de los mejores popurrí con el de los tintos carnaval 27 yo para mí uno de los mejores popurrí el de los rusos los que se vinieron de Leningrado porque no era sagrado tiene un enorme popurrí y y bueno así popurrí bueno el de Tampa Goyesca también también la de Tampa Goyesca es mundial dice Mame de Pucela ¿qué fue de Erasmo? pues sinceramente no lo sé yo le perdí la pista también Erasmo se fue yo creo que se fue a yo creo que se fue a Madrid porque su mujer Alicia Senovilla trabajaba en Madrid en la tele creo que se fue a Madrid y a partir de ahí le perdí le perdí la pista le he visto alguna publicación por por Facebook y tal pero no no he tenido más contacto con él Algoritmo 83 dice si ¿para cuándo un programa en la tele pública de ámbito nacional? ¿ha habido alguna propuesta? Saludos de Torre del Campo en Córdoba no y además hoy yo creo que el carnaval a nivel nacional no tiene demasiado recorrido no porque no sea interesante sino porque las agrupaciones de carnaval las televisiones tienen hoy unas programaciones que yo sinceramente no me veo a Telecinco cortando el documental de Rosito o el Sálvame para hacer una conexión de un programa del carnaval de Cádiz porque no no lo veo hay muchos intereses comerciales hay muchas historias y yo creo que no que no tiene cabida no porque no sea una cosa interesante sino porque no las televisiones nacionales creo que no están dispuestas a cortar sus programaciones para dar cosas de carnaval por eso muchas veces cuando se ha hablado en los años de que si Canal Sur no se presentaba al concurso o sea no se presentaba no les querían dar la concesión porque había otras ofertas de otras televisiones nacionales yo particularmente y como o sea como miembro de Canal Sur que trabajo en ello aunque no soy de plantilla pero trabajo ahí y también como espectador yo dudo muchísimo dudo muchísimo que una televisión nacional apueste por dar la final del carnaval de Cádiz en directo o sea que Telecinco Antena 3 o La Sexta sean capaces de cortar sus programaciones yo lo dudo que pudiera ser pero yo particularmente lo veo lo veo complicado KRB46 Los Rebañadores de Menuda a mí me gustó a un mes el paso doble de mi niño Paco ese paso doble quedó para la historia yo no sé los demás pero a mí me pasa que escucho cualquier música en la tele o radio que hayas utilizado en repertorio automáticamente canto la letra de la Chirigote y no la original suele pasar suele pasar de hecho estoy intentando trabajar en unos vídeos que estoy subiendo cosas a YouTube y esto y estoy intentando trabajar en unos vídeos con las músicas originales pero cantadas o sea que quiero usar las músicas de las bases musicales de verdad para cantar las cuartetas y eso y a ver cómo queda porque las poquitas cosas que he podido experimentar hay cosas hay cosas curiosas a ver si en próximos días os puedo dar alguna sorpresa Rubén Corle yo descubrí el carnaval con un cassette que trajo un compañero de piso con todos los popurrí de la final del 2000 puedo apostar y ganaría que he cantado el popu de los rockeros más veces que tú y los de los capuchinos más que Manolo pues posiblemente es que los ha aficionado muchas veces sabéis más cosas que nosotros porque los aficionados de tanto cantar las cosas refrescáis la memoria y tenéis letras interiorizadas como si fueran vuestras y a nosotros pues claro como ya no cantamos y tal pues se nos van olvidando y muchas veces sabéis las letras mejores que nosotros vaya también el nick de este hombre B1ZK0 este espero que es Bersalico el del Álvaro de Madrid este nombre este nick es bueno para la contraseña del wifi esto lo pones tú de contraseña del wifi y no te lo pides a nadie el carnaval es cultura eso está muy mal visto en la tele generalista no yo no creo que esté mal visto yo no creo que esté mal visto lo que pasa es que las televisiones generalistas tienen una programación muy muy sólida y muy asentada y ahora mismo no ya te digo yo no me veo a Tele 5 Antena 3 o a la 6 cortando su programación para dar el carnaval de Cádiz vamos ni al carnaval de Cádiz ni nada ni nada por el estilo ¿qué más hay por aquí? dice me refería a la 1 o a las 2 que son públicas bueno pero también en definitiva el carnaval de Cádiz es una cosa que tiene un ¿cómo te puedo decir? un interés sobre todo regional y más allá hay gente que le gusta pero yo creo que sería complicado cortar la primera cadena o la segunda para dar carnaval en los años que se hizo que lo hacía Telesur que era la delegación de televisión en español aquí en Andalucía se cortaba cuando acababa la emisión nacional que en aquella época se cortaba la emisión nacional y se emitía cuando cortaban entonces a lo mejor conectaban a la 1 y media a las 2 de la mañana cuando ya la final llevaba 2 horas o 3 horas empezar Mamen seguro que sí que seguro que el carnaval es más interesante que el Sálvame pero el interés comercial lo puede todo dice que duda que lo hagan mejor que Canal Sur yo lo digo también como espectador ha dado un empujo muy grande al concurso y a la fiesta del carnaval de Cádiz eso es innegable ahora están dando también los compañeros de Onda Cádiz hay gente que le gusta más una otra prefieren una retransmisión otra eso ya el espectador es libre de elegir pero sinceramente poner en duda lo que ha hecho Canal Sur por el carnaval de Cádiz que el carnaval de Cádiz hubiera seguido existiendo con y sin Canal Sur eso es evidente pero que el Canal Sur ha sido fundamental en el desarrollo y en la expansión del carnaval de Cádiz también lo es dice aquí Bocadillo de Tortilla las chirigotas a qué año se remontan por favor si puedes contar un poquillo dónde viene es que la historia del carnaval es gordísima la chirigota el carnaval de Cádiz concurso tiene más de 100 años y en fin hacer aquí un resumen de dónde viene la chirigota tendría yo que dar un máster es complicado a ver si otro día hacemos unos pequeños vídeos y me preparo un poquito para explicaros un poquito de dónde pueden venir las distintas agrupaciones por ejemplo la comparsa sí que es verdad que es una decisión de la chirigota la comparsa vino de de que Paco Alba que era un autor de chirigota empezó a sacar comparsas perdón chirigotas demasiado finas y llegó un momento en que el jurado dijo que eso no era una chirigota entonces le dieron un primer premio de 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 comparsa y las chirigotas pues vienen de de hace muchísimos años los coros también son ancestrales en fin que hay hay donde donde tirar gracias a ti bocadillo de tortillas carnaval 27 rasca aquí rasca aquí esto es el estribillo bueno el popurrí de los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado dice aquí Fito Bejarano que los arapajoes también era primer premio y coincidió con los guancojones correcto los peperoni no los peperoni fue el año anterior los arapajoes del 98 y los peperoni si no me equivoco es del 97 pudo ser no me acuerdo no me acuerdo ya me ponen duda ya me ponen duda ya me ponen duda pero pero si los arapajoes coincidió con los guancojones eso seguro y nos ganaron los guancojones porque era una gran chirigote y que guardó bueno le gustó muchísimo a la gente y un primer premio más que merecido los arapajoes también podría haber ganado cualquier otro otro año Hilde Cortés dice que la aprobación de la generalista es como su propio nombre indica generalista y al final nuestro ámbito es limitado yo creo que sí que muchas veces pensamos que pensar que aunque haya gente que le pueda gustar hay gente como Mami en de Pucela que está en Valladolid hay gente que vive en Navarra o en Asturias y tal a nivel general el carnaval de Cádiz que te lo dé la primera cadena para gente en Galicia la mayoría de la gente no lo entendería ¿qué más hay? ah aquí por ejemplo se dice Vizco claro un abrazo desde un gaditano en el exilio de Madrid es verdad es Vizco pero ahí con unos caracteres de contraseña wifi me repito ¿no? ¿qué más hay? Clemenza hay vídeos en VHS de la segunda cadena sí, sí en aquellas épocas había había muchísimas cosas ¿no? a ver ¿qué más hay por aquí? siempre digo que el carnaval tiene de todo política salsero deporte y vida cotidiana el carnaval lo tiene de todo mame en las estudiantinas puede ser las estudiantinas las chirigotas pues yo no lo sé yo creo que no pero bueno es que eso son más bien para los historiadores yo no soy historiador a mí hay muchas cosas que me me pregunta la gente yo tampoco soy de los que tienen en la memoria lo que pasó todos los años de dónde viene qué chirigota quién era el autor de esto eso lo sabe el que me recomiendan aquí que me dice Clemenza invita a Juanelo Juan Garrido pose Juanelo gran director de comparsa un auténtico crack y a ver si un día lo puedo invitar también a una charla de esta porque Juanelo además de un tipo super gaditano y director de comparsas míticas de Cádiz Juanelo es una enciclopedia viviente del carnaval Juanelo es una maravilla polémico porque ha sido un director polémico y también es otro hombre que no se corta absolutamente nada a la hora de hablar pero Juanelo yo lo aprecio un montón porque es un fenómeno Davran 20 dice el cuple de los rusos de Melojunta en un pan bimbo y me hace un bocata es para mí el mejor tuyo y mira qué hay para elegir bueno pues ese fue un cuple un cuple gracioso ya cada uno se queda con con los demás ¿no? Julbi Love hoy con dos grandes dos grandes con Yuyu un fuerte abrazo a los tres un abrazo para ti querido Fito Bejarano si es verdad en el año 97 correcto en el año 97 fue Guasa Cubana con los palomos sí señor que en el año siguiente sacaron los peperoni un paso doble que acababa de salir Yuyu de palomo y me da un añito que para mí se queda sí que es verdad sí que es verdad ya nos van bailando un poquito tiene usted toda la razón Fito Bejarano 13 es así Guasa Cubana en el 97 los peperoni en el 98 qué pedazo de chirigota ¿no? bocadillo, tortilla y la chirigota y las agrupaciones se pican entre ellas o suele haber buen rollo pues depende en el mundo de la chirigota hay menos pique hay un pique sano hay un pique de competición pero por ejemplo el mundo del coro y el mundo de la comparsa han sido de entre comillas ¿no? y hablando así familiarmente de puñalá coro mucho más pasional la comparsa y el coro han sido mucho más pasionales que la que la chirigota la chirigota y buen rollo en comparsa por ejemplo cuando acaba el carnaval ha habido actuaciones que van chirigotas y perdón hay agrupaciones que vamos a hacer bolos por ahí fuera y ahí ha habido casos de comparsa que decían que no se montan en el mismo autobús que otras o sea que no compartían autobús porque había mal mal rollo y tal y en el mundo de la chirigota no ha habido no ha habido ese mal rollo hay un pique sano de competición y tal pero de lo que es de picado de mal rollo y eso no en comparsa y en coro si lo ha habido los cuarteles tampoco suele haber rollo de esto dice 19 Marbella yo en el año 2019 vi mucho nivel en las semifinales de chirigota que 4 hubiera sido tu final pues si te digo la verdad yo ahora mismo no me acuerdo ni los que ganaron en el 2019 porque ya llega un momento en que me pierdo pero esto suele pasar esto suele pasar con el paso de los años a mí por ejemplo me gustan mucho las carreras de moto yo tengo carreras de moto grabadas desde el año 80 pues yo veo una carrera de moto de los años 80 identifico mejor a los pilotos y eso que ahora pues con el carnaval me pasa igual yo de años anteriores cuando sobre todo cuando competía y tal los tengo mucho más en la cabeza que ahora ahora tengo que mirar el año 2019 quién quedó en la final quién ganó me costaría hasta trabajo y la gente diría eso cómo es posible yo soy despreocupado para eso el Libi cuenta que en el 97 se le abandonó a Manolo Santander con Guasa Cubana tú viviste algo de eso a ver Guasa Cubana fue una chirigota como bien dice KRB 46 del de Manolo Santander una chirigota que la gente le dio mucha caña cuando llegó a la final pero Guasa Cubana durante el concurso gustó muchísimo yo vi a Guasa Cubana durante el concurso y hizo un concurso muy bueno y con una muy buena recesión de la gente la gente acogió muy bien a Guasa Cubana durante el concurso lo que pasa es que ese año 97 hubo dos cajonas o gordos uno fue el de Los Palomos y otro fue el de Cádiz City y la gente la pagó con las agrupaciones que fueron a la final entre ellas la de Manolo Santander que los pobres se llevaron un disjusto que no merecían pero Guasa Cubana fue una chirigota denostada en la final pero que hizo un muy buen concurso y que gustó y que gustó bastante te lo digo yo que estuve allí y lo vi y que la gente se borcó con esto a ver que más dicen por aquí voy a refrescar un poquito los mensajes Los Gorrinos dice a mí me gustaría ver al Yuyu con el Gran Celo bueno ya hicimos cosas juntas ya hicimos los borrachos los piconeros el Valet Sum ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? Los Piconeros Galácticos los Amolontropos hizo también el Celo la música pero vamos si te refieres a ser chirigota ya junto ahora otra vez otra vez sería complicado porque es verdad que a partir del 92 que la última que sacamos juntos fue Los Borrachos yo creo que perdón que nuestra separación carnavalera le vino bien al carnaval porque yo creo que el carnaval ganó dos chirigotas ganó la del celu y ganó la mía entonces bueno yo creo que el aficionado ahí salió ganando Davran 20 pregunta aquí ¿cómo que te dio por hacer el pasodoble de los borderíos de los rusos cuando no era para nada tu estilo de pasodoble? a ver esto tiene una historia y es que la música de los rusos la hizo el toté el toté que había hecho también la música en los rockeros de la puebla y también en en Tampas Goyesca y los dos primeros años pues no hubo con los roqueros el pasodoble era casi de él era entero luego se le cambió una cosita mínima de un final pero vamos él hizo el pasodoble en Tampas Goyesca lo clavó de principio a fin que era suyo entero también y en el de los rusos el pasodoble que trajo era un pasodoble muy bonito pero que yo no acababa de encajarle los chistes yo le se lo decía toté toté el pasodoble es muy bonito pero el pasodoble a mí los chistes por lo que sea no cuajan entonces pues es como si yo cojo un pasodoble de Esnoli los pasodoles de Esnoli pues a mí me gustan pero no me encajan para mi tipo de chirigota de hecho el año de los rockeros de la puebla yo le encargué el pasodoble que me lo hizo a ti no tomar pero me hizo un pasodoble delicioso y precioso pero no me encajaban los chistes y con el de los rusos pues nos pasó algo por el estilo con el de los rusos era un pasodoble que era muy bonito pero los chistes no acababan de romper y no acababan de romper en ningún pasodoble había pasodoles graciosos pero no había pasodoles espectaculares por lo que fuera no acababan de romper y entonces en la final yo pensé digo si llevamos siete pasodobles y no hemos hecho lo que queríamos en ninguno de los siete pues vamos a hacer uno serio vamos a hacer uno serio y vamos a salir porque al final hace otro desgracia es para conseguir lo mismo que hemos conseguido y entonces bueno pues tiramos por ahí y curiosamente fue el pasodoble un pasodoble que gustó sorprendió un poquito porque la gente viendo al Yuyu hablando en serio pues se quedó un poquito así pero bueno también gustó y esa es la historia de este pasodoble ¿con quién te gustaría colaborar? que aún no hayas colaborado pues yo creo que con la gente del Lobe hubo hubo ahí unos años en los que se pudo haber colaborado y que se pudo haber hecho algo junto pero nunca nunca cuajó nunca por una cosa o por otra y en los últimos años cuando ya también Manolo Corneo el pobre estaba malo y tal y eso pues hubo hubo ahí un acercamiento una posibilidad pero claro yo ya tenía los niños y me costaba mucho trabajo yo estaba aquí en Sevilla y tal y sinceramente me hubiera gustado haberle hecho un añito el repertorio a la Chirigote del Lobe pero bueno veremos a ver ya no sé si será tarde o no pero ¿qué más hay por aquí? Cuartetos y Chirigota hay piquesano Cuarteto y Chirigota me gusta cuando se hacen cumples de una Chirigota a otra dándosela mortal hombre está bueno es que el pique y el canción de Osano siempre es bueno Visco que ya me he aprendido su nick las finales fue la de las 90 para mí desde el 92 al 2000 de las mejores sin duda en Chirigota para mí fue una época dorada los años 90 fueron una cosa gloriosa y aquí me dice 19 de Marbella que ese año fue la maldición Daddy el Chele quema sangre el destino los morosos el pensamiento árabe de palo pasito izquierdo y pasito derecha mira pues yo te digo por ejemplo la maldición de la Lapa Negra fue una enorme Chirigota de Manolo Santander y yo creo que esa estaba increíble Daddy Cady también estuvo bien yo al Chele Vara lo hubiera metido en la final ¿a quién saca? eso hubiera estado más complicado pero yo creo que el Chele Vara hubiera estado en la final los quemasangres del celu las cosas del destino los morosos el pensamiento fue bueno Chirigota pero para mí yo creo que el Chele Vara tenía que haber estado en la final ahora si así me pregunta a quién había que dejar fuera eso me hubiera yo peleado con 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 los otros miembros del jurado pero no sé el Chele Vara para mí tenía que estar en la final ¿qué opinas que haya gente que se vea mal que se gane dinero con el carnaval? pues que le den sinceramente que le den que le den porque porque ganar dinero con el carnaval no es ningún delito hay gente que gana dinero con el flamenco hay gente que gana dinero con la música hay gente que gana dinero con el teatro y lo que hacemos nosotros es humor es arte y si se gana dinero con eso pues bendito sea todo lo que no sea robar y atracar y eso vendiendo papas cantando haciendo fotografías todo el que gana dinero de manera lícita me parece me parece fantástico así que el que lo vea mal porque se meta en harina y se fría luego en una en una freidora el carnaval que se gane dinero habrá cosa mejor que ganar dinero con una cosa para hacer rey a la gente mi padre me contaba que salir de torero en carnaval era ruina es cierto es cierto a ti te pasó cuando te vestiste en antología de la zarzuela ellos cuando salieron en una señora corrida en el coro se quedaron fuera de la final se les partió la carroza a McCarthy se le cayó el tractor y la batea una ruina pues sí sí que es verdad sí que es verdad sí que es verdad es el torero tradicionalmente también es otro tipo que viene de ruina y los animales los animales porque fijaros a nosotros nos pasó con los palomos pero también le pasó a la chirigota del love con el festival de canes en fin podría haber una entrevista al celu a ver yo al celu se lo he propuesto lo que pasa que el celu me ha dicho que yo lo comprendo el celu me ha dicho que durante la pandemia ha tenido multitud de cosas de estas de gente que le ha propuesto participar en encuentros digitales y tal y el hombre el celu hay mucha gente a la que le ha dicho que no que no quería porque bueno que no quería y entonces dice que se lo ha pedido a muchos amigos suyos que incluso amigos suyos periodistas le han pedido cosas de estas y él ha declinado esa invitación y que ahora si hace una conmigo pues se pueden enfadar también los demás que le dijo que no cosa que yo comprendo es verdad que no es yo al celu lo he invitado pero que comprendo su posición porque es verdad que nos piden muchas cosas de estas y bueno si aquí tiene las puertas abiertas a todo el mundo para el que quiera si el celu quiere un día pues estaré encantado y si no pues también entiendo que haya gente que por lo que sea no le apetezca tanto de carnaval como de fuera de carnaval que habrá mucha gente que me diga que me están diciendo que sí y otra gente que me ha dicho que no y otra gente que me va a decir que no pero que yo respeto a todo el mundo y no tengo ningún mal rollo con nadie Kema dice pregunta típica pero que no recuerdo haberte escuchado si tuvieras que elegir cuatro chirigotas míticas para una final imposible ¿cuáles serían? a ver pues de la saga de Paco Rosado yo creo que habría dos por lo menos habría dos por lo menos una serían los cruzados porque rompió rompió la modalidad los segatos con bota del año siguiente yo creo que supera a los cruzados en calidad no en no en revolución porque los cruzados parten el molde ¿no? y luego los segatos es una continuación de ellos pero yo creo que los segatos está mejor escrita que los cruzados entonces para mí estarían casi las dos los segatos y los cruzados y luego cuatro chirigotas pues podrían estar por ejemplo las momias las momias de huete de los Villegas y posiblemente a lo mejor los yesterdeis los yesterdeis como veis no hay ninguna chirigota de las clásicas clásicas de tipo carapal o de lo que del crimen del mes de mayo y nada de esto que son buenas chirigotas pero yo tiro más por otro lado entonces yo creo que serían esas chirigotas los cruzados los segatos las momias y los yesterdeis de Juan Carlos Aragón a ver qué más hay por aquí bueno también se quedarían fuera como en todo chirigota con clase pero bueno qué te parecía la chirigota de Juan Carlos en los 90 Juan Carlos es un tipo que hacía lo que le daba la gana Juan Carlos era un alma libre y Juan Carlos es verdad que no escribía nada pensando en lo que la gente le pudiera gustar sino Juan Carlos escribía lo que a él le gustaba y ya está y yo creo que eso en alguna ocasión le pesaba porque claro tú escribir lo que tú quieres pues hay muchas veces que no coincide con lo que quiere escuchar la gente pero Juan Carlos ha sido un genio Juan Carlos en chirigota yo no sé si es que no acertaba en algunos temas o en algunas cosas o es que escribía tal y cual quería pero yo pensaba muchas veces que si otros años que compaginaba chirigota con comparsa yo siempre pensaba que Juan Carlos una chirigota buena de Juan Carlos con ángel y con mala leche eso era imbatible eso era imbatible de la misma manera que pienso que una chirigota clásica que la gente decía no la chirigota clásica ya no tiene sitio el problema de la chirigota clásica para mí ha sido que no hacía reír en las partes que tenía que hacerlo yo siempre he pensado que una chirigota como las viudas como los agarrados como la maldición de la Lapa Negra la maldición de la Lapa Negra ganó una chirigota clásica clásica con un paso doble de Kadi Kadi de verdad pero que luego te haga reír a carcajar en los cuplés eso es imbatible ni celo ni nada ni celo ni yuyo yo pienso que tendría que había peleas pero yo creo que la chirigota clásica no ha perdido su sitio lo que la chirigota clásica ha perdido es el humor y eso es eso es lo que lo que creo que le ha pasado un poquito de factura pero la chirigota clásica sigue gustando la gente muere con un paso doble de Noli o muere con un paso doble como el que sacó Manolo Santander con el de la Lapa Negra eso es Kadi eso es Kadi puro a mí no me gusta pasar ese tipo de carnaval pero me gusta escucharlo como aficionado pero claro la chirigota se ha refugiado la clásica demasiado en ese 3x4 y en esa historia y ha dejado de lado un poquito el humor pero si la chirigota clásica se plantara y dijera vamos a ser reí en paso doble perdón en cuplex y popurrí una chirigota clásica creo que es imbatible ¿qué más hay? es lo que le pasa al jurado que entre su gusto y lo que es bueno y lo malo son cosas diferentes claro son cosas completamente distintas aquí Ledesma Ledesma 04 hola ¿qué tal? buena precisión 19 Marbella dice que no es ganar dinero con el carnaval es ganar dinero con el talento talento que cada día fuera de Andalucía se os valora cada día más sí que es verdad porque el carnaval de Kadi ya lo dije el otro día es una fiesta de la más creativa del mundo creo que no hay otra fiesta tan creativa en el mundo como el carnaval dice ¿de dónde lees los comentarios? los comentarios los leo aquí me están saliendo al light y yo pincho los que quiero resaltar hay muchos comentarios y no pueden entrar todos pero del Twitch a ver ojalá algún día hablando junto del carnaval me imagino que se refería al ser ojalá 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 si algún día el celu yo digo aquí tiene la puerta abierta a todo el mundo pero yo sé que hay alguna gente que 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 bueno que no le apetecerá o no querrá y ya está ¿no? de Davran 20 si hice hice algo para ti o picha no absolutamente nada no hice nada yo yo nada nada absolutamente nada que le venza el Nolly musicalmente es imbatible en paso doble yo estoy de acuerdo el Nolly el Nolly es un genio un genio de la de la música y ha hecho paso doble que son obras maestras perdón voy a ver un poquito de agua que me he quedado he cogido y una cosa que a mí me llama la atención de los pasodoles del Nolly pues claro los que hacemos los que hacemos la música que yo he hecho música también para paso doble de las chirigutas y tal lógicamente tú no haces la música el mismo día tú un día te inventas una frase otro día te inventas otra otro día continúas aquí y a mí lo que me llama la atención de los pasodoles del Nolly es que tú te pones a escuchar un pasodole del Nolly de las viudas de los agarrados de cualquier tipo de las brujas y tú no tienes cojones de saber dónde cortó el Nolly ese día dónde lo dejó que el Nolly se acostó lo dejo hasta aquí y mañana sigo eres incapaz de saber los pasodoles del Nolly parecen fabricados de una pieza de una pieza entera y son es un paso doble no está hecho a trocitos es el arte y la habilidad que tiene el Nolly a mí me parece bueno un brujo como decían el Nolly tiene un viejo en la barriga chirigota clásica con humor sería por ejemplo los de gris por ejemplo por ejemplo sería chirigota y esas chirigotas siguen gustando por eso cuando hay una chirigota clásica con humor pues al final se acaba llegando el primer premio como se lo llevaran los de gris a mí me encantan los astronautas españoles fue una muy buena chirigota lo que pasa es que bueno estaba escrito por gente de arte la mejor chirigota callejera pero se demostró ahí que llevar el carnaval de la calle al falla es complicado es complicado y viceversa a lo mejor es más fácil llevarlo del falla a la calle a lo mejor pero fue una buena chirigota pero lo que pasa es que la concepción de la calle y el falla son cosas muy distintas sobre todo porque a la calle va la gente a disfrutar y al falla va la gente a que paga una entrada y a poner pegas a poner pegas en el buen sentido tú a la calle vas con una botella de vino con un bocatita te estás comiendo un pescadito frito y tal y ves una chirigota mira que gracioso no te gusta te vas pero en el falla no en el falla tú has pagado una entrada y si no te gusta pues está a ver qué trae hoy el yuyu a ver que el yuyu está regular eso en la calle no pasa en la calle tú escuchas una chirigota si no te gusta te vas y ya está pero en el falla hay otra cosa ¿la chirigota más loca los amolontropos o qué época vergüenza? yo creo que los amolontropos rompe un poquito el molde pero época vergüenza es ya completamente surrealista mi novia dice que si tú sabes cuánto vas a caer en el examen de historia un 8 fíjate tú lo que te digo tan o 96 un 8 un 8 va a sacar Ledesma 04 soy orbereña y me hizo mucha ilusión cuando mencionaste mi pueblo en los que no paran de rajar con lo bien que yo estaría de camping en Orbera por favor es que Orbera es un sitio maravilloso esos sitios los pueblos que tiene la provincia de Cádiz son maravillosos ¿te animarías a escribir un libro sobre carnaval o sobre tu paso por los medios de comunicación? ya digo estoy intentando recopilar un libro de anécdotas de anécdotas de carnaval estoy intentando recopilarlas y tal pasa que me tengo que entrevistar a varias gente para que me cuenten la suya he empezado por las mías y quiero también hablar con la gente para que me cuenten las suyas y tal y pretendo hacer un libro de anécdotario carnavalero que creo que no hay demasiado y sobre mi paso por los medios de comunicación yo no creo que deba un libro pues puede ser que lo dé pero no me veo yo en plan tratado de comunicación no me veo yo prefiero hablar por aquí y contaros las cositas y eso hola desde marzo siguiendo de saludos Luis Santander pues nada Luis un saludito aquí charlando de carnaval un poquito que hemos tenido la primera parte con Juan Macanseco y con José Manuel Sánchez Reyes y ahora estoy yo me he quedado un ratito con ustedes porque ellos tenían cosas que hacer y les agradezco que hayan estado ahorita muchas gracias a vosotros por estar aquí ¿qué más hay por aquí? Clemenza ¿época vergüenza fue la de tirarle bocadillos al público? correcto y esto también tiene su historia le tiramos los bocadillos al público porque al igual que nos pasó con los rusos con los cuplés de la chirigota época vergüenza perdón no época vergüenza no época vergüenza la que le tiramos los bocadillos al público fue el valésum el valésum maracatum virimbankum podipa hasta luego adiós que era su nombre completo y le tiramos bocadillos porque llevábamos un cuplé y el cuplé que nos quedaba no era un cuplé especialmente gracioso no era un cuplé tal y entonces lo que decidimos fue liar una pajarraca para que no se escuchara al final del cuplé como fue así el segundo cuplé tiramos un bocadillo y al segundo cuplé empezamos a cantar la gente ni se entera y por eso lo hicimos tiramos bocadillos porque en aquella época no se podía llevar bocadillos al teatro falla después de la reinauguración y nosotros tiramos bocadillos y se formó una pajarraca y si tú lo escuchas no se escucha al inicio del segundo cuplé no se escucha con lo cual el jurado fue incapaz seguro de puntuar porque no tuvo cojones de entender la letra ¿le pone a tus niños tus actuaciones carnavaleras? algunas le he puesto pero poquitos los niños no son muy no son muy carnavaleros de momento de momento pero bueno le gusta de chico le cantábamos cosas y tal Clemenza dice pregúntale a la gente cercana de los que ya no están como el Peña que tenía cientos de anécdotas el Peña el Peña tenía alguna alguna irreproducible del Peña pero el Peña tenía cosas gloriosas el alcalde de Manilva nos pagó nos pagó eso fue que fuimos a cantar a Manilva y nos dejaron a deber una actuación fuimos con los Sayonara y tardamos como 4 o 5 años en cobrar pero la acabamos la acabamos cobrando sí los bocadillos fue el Valésum correcto ya lo he dicho Cousos Blue se sigo desde que salí en Canal Sur dando unas noticias en forma de humor hasta las 3 de la tarde con Carmen Abenza en el programa Jacaranda en el año 92 hasta que no salía no me iba a la playa por eso yo salía prontito salía prontito para que se fuera la gente para que se fuera la gente a la playa pero sí hacía un noticiero que se llamaba el Sur ¿qué punto? ¿dónde que se llamaba? bocadillos y zumo los gorrinos en el cuplé en el que se menciona al mármoles Macael de los últimos en enterarse es verdad es verdad que el cadismo está deprimido y da pena ver el carranza medio vacío antes yo veía al Barcelona y al Logroñé y ahora me conformo con ver al mármoles Macael no hay que ser cabrón es de pena ver esas gradas que tan solamente van las criaturas de la brigada y los jugadores ya no saludan al graderío ahora suben para arriba y le dan la gracia a los que han venido ¿quién ha dicho ole? ¿quién ha dicho bravo? como yo coarca he hecho voy a clavarle torpito y ahí ya saltaba la gente cuplé mítico a ver ¿crees que el coro ha perdido ser el rey del carnaval? pues posiblemente en los años 90 hubo hubo una etapa de oro de la chirigota luego luego de la comparsa y sí yo creo que el coro por lo que sea quizá ha quedado un poquito no denostado pero quizá un poquito más olvidado por los aficionados aunque el coro sigue siendo la esencia del carnaval tú escuchas una falseta de los coros cantando tocando eso es carnaval eso no hay más eso es el sonido del carnaval el sonido de un coro por mucho que ahora mismo no esté de moda pero el sonido del carnaval el sonido de un coro los Sayonara tienen el mejor paso doble de los peluqueros de la calle Ancha bueno ese paso doble fue glorioso y quedó para la posteridad y me pregunta aquí Ledesma si recuerda alguna letra mascando muchísimas letras que te hayas quedado totalmente en blanco hemos mascado letras en alguna ocasión pero yo recuerdo creo que fue con los piconeros galácticos con los piconeros galácticos que en una función dijimos una letra era un cuplé y dijimos con los pitos y dijimos por ejemplo a la altura en medio campo no era ese pero dijimos a la altura en medio campo y ahora en el momento que dijimos eso cuando empezamos el cuplé salió no me explique por qué medio grupo empezó a cantar un cuplé y el otro medio grupo otro lo que pasa es que tuvimos la suerte de que a la segunda frase todo el mundo tiró a poner bueno pero podía haber sido una cosa desastrosa eso nos pasó al año de los piconeros clemenza un tango bueno sigue levantando el bello pues por supuesto que sí bueno pues queridos míos os voy a dejar porque tengo cositas que hacer que ya están los niños por ahí reclamándome mis cosas y tal que ha sido un placer compartir esta tarde de viernes con vosotros en esta primera parte con José Manuel Sánchez Reyes y con Juan Macaseco hablando de este libro que os voy a poner el libro en la ciudad de Cádiz voy a quitar esto para que se vea voy a quitar esto para que se vea en la ciudad de Cádiz está el libro de Juan Macaseco y José Manuel Sánchez Reyes yo no sé si aparezco por aquí y nos han presentado un libro maravilloso y nada que la semanita que viene tendremos otra cita carnavalera sobre esta hora seis, siete depende de los invitados la disponibilidad que tengan e intentaremos pasar otro ratito de carnaval con todos vosotros así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado Clemenza gracias a ti por estar por estar con vosotros hemos tenido muchos espectadores Mame en Pucela también le des más si soy más grande de 1,80 1,92 mido yo 1,92 y en kilos por el estilo 192 así que nada bueno queridos que muchísimas gracias a todos que ha sido un placer compartir esta tarde y vine con vosotros y atentos a las redes sociales al Twitter y tal que anunciaré los invitados para la semana que viene muchísimas gracias a todos gracias Bisco a ti también hasta luego hasta el viernes que viene venga un saludo un saludo